¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre Fideo! Informó para 4 Ficción, Tommy Plink, al regresar, la agarraron con las manos en la masa, ¡Ja, ja, ja! La señora estortillera, ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el payaso Tommy Plink, somos acá en El Salvador, esta tarde, más bien esta noche, venimos a celebrar las fiestas patronales de Agua Chapán, hoy en la cabalgata artística, vamos a cerrar, o sea, ¡Hello! Así que quiero enviar saludos especiales para toda la linda gente que nos está viendo, y para los que no nos están viendo también, ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos para los que están aquí, para los que están allá, en los United State Quietos, o sea, ¡Hello! En los United State Quietos, saludos especiales para todos, soy el payaso Tommy Plink, los quiero mucho, ahí me saludan al chucho, y lo abrazan mucho, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Efectamente prohibido, boquetearle el payaso, saquen todo tipo de cámara de video y fotografía, y que el mejor recuerdo, quede grabado en sus mentes y corazones, que ustedes se diviertan, es nuestro mayor deseo, queda con ustedes, ¡El payaso más querido! Ganador de múltiples premios y reconocimientos en varios países de Latinoamérica, y hoy, está dispuesto a ganarse su cariño, risas, aplausos y corazón, con ustedes, ¡El show más solicitado en todo El Salvador! ¡El espectáculo del payaso! ¡Tommy Plink! ¡Para que se diviertan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Tommy Plink! ¡Fuerte el aplauso! ¡Tommy Plink! Mi compañero al quito de la entrevista Para acá en medio, para acá en medio, para el cuidadito Bueno, señoras y señores, queremos saber acerca de este tremendo talento 100% nacional Nos visita desde Armenia Sonzonate O el Huyo Pipil, exactamente Bueno, contanos mi estimado Tommy ¿Cómo inicias en este mundo? Yo creo que como todo artista iniciamos por el deseo de querer ser artista yo me recuerdo que empezó mi deseo por querer ser artista a los 5 años que llegó por primera vez o más bien que yo vi por primera vez un circo en mi localidad y donde había un payaso que nomás salía y decía ¿Con qué quieren las pupusas? ¿Con Chile o sin Chile? Y yo grité en la galería ¡Con Chile! Toda la gente explotó de risa de ver que un niño de 5 años dijera algo y les causó risa, no sé por qué pero entonces nació el deseo de querer ser payaso y hasta hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de ser lo que soy, de ser un payaso Primero inició como un deseo después se convirtió en una fuente de trabajo y ahora siento que muero cuando no soy payaso Yo vivo siendo payaso desayuno, almuerzo, seno y respiro payaso las 24 horas ¡Fuerte el aplauso para Tommy Plin! Queremos saber tus redes sociales para que también todas las personas puedan seguirte por ahí, canal de YouTube, Instagram, Twitter Claro que sí, los que me quieran buscar en Facebook aparezco como Tommy Plin Los que me quieran seguir allá en aquella camioneta andamos miren, ahí me sigan ¡Ah, no es cierto! Los que me quieran seguir aparezco en Instagram como arroba payaso Tommy Plin En YouTube me pueden buscar como Tommy Plin La verdad que estamos en todos lados También en Dicón estamos reportados para que vean Bueno, sin más hablar lo dejamos con nada más y nada menos que el show de Tommy Plin ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias mi linda gente de Guachapán por ese montón de aplausos ¡No hombre me van a dejar sordo! Ya ni aplaudan ustedes les van a arder las manos ¿Qué creen? El día de ayer estuvimos en una fiesta donde sonó mi presentación y nadie me aplaudió pero como aquí todos ustedes me han recibido con aplausos traemos una canasta llena de puros regalos para tirarlos a donde estén aplaudiendo más quiero ver a donde aplauden para tirarlos luminosos quiero ver a donde están aplaudiendo ¡Eso! ¡Cáchale pues! ¡Cáchale! ¡Cáchale! ¡A donde están aplaudiendo ¡Que no lo van! ¡Allá atrás también! ¡Cáchale! ¡A donde más aplauden ¡Que no lo van! ¡Quieres ver a donde! ¡De este lado! ¡No tiramos! ¡No aplauden! ¡No, no es cierto! ¡Si están aplaudiendo! ¡Ahí le va pues! ¡Cáchale! 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 ¡Uh! ¡A donde están aplaudiendo! ¡Oh! ¡Donde la señora aplaude como que la niña Olga mirando echando la pupusa ¡Ah! 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 ¡Miren nada más! Trajimos para regalar lo que en Estados Unidos de hecho le llaman cubo rubi yo aquí le llamo despertador ¿Saben por qué? porque ayer yo lo tiré a una señora le cayó en los ojos estaba durmiendo y solo salió la placa Y esto se lo vamos a dar al chico o la chica Señora, señora que diga ¡Yo! ¡Al que diga ¡Al que diga Al que diga yo Al que yo diga se lo voy a dar No, no es cierto, ¿saben qué? Se lo voy a dar al que diga yo, pero así ven Suben la mano y la bajan bien rápido ¿Quién quiere un regalo? No la dejen arriba porque pierden ¿Quién quiere un premio? Rápido ¿Quién quiere un regalo? Las niñas bien despacio lo hacen Niñas, crucen los brazos, crucen los brazos Solo los chicos y los niños conduyen y levantan la mano ¿Quién quiere un regalo? Ahí están, hicieron rápido, aprendan Ahora todos los chicos crucen los brazos Y solo las niñas suben la mano, pero bien rápido ¿Quién quiere un premio? No, hombre, más rápido ¿Quién quiere un regalo? ¿Quién tiene un premio? ¡Ajá! ¡Ya la vimos! No, mejor a donde estén aplaudiendo Lo vamos a tirar, quiero ver a donde aplauden Que no lo son Eso es de vos, escáchenle A donde vas a entrar aplaudiendo Que no lo son Lo animo para regalar un yo-yo con luces al bebé No enciende, debe tres meses, ya se la cortaron A donde suena aplaudiendo el compote de la música Vamos a tirar los regalos Eso, cáchale, descáchale, descáchale Al niño y a la niña que venga corriendo rápido hasta acá Le vamos a poner una inyección No, hombre, y todos venían corriendo Y a mí que le tienen miedo las inyecciones Levante la mano a los que le tienen miedo las inyecciones Quiero ver, ay, yo también Cuando me van a inyectar se los cierro los ajos Suspiro Y doy el grito ¡Mamá! A donde estén aplaudiendo Vamos a tirar los regalos Quiero ver a donde aplauden A donde están aplaudiendo ¡Cáchale! ¡A donde aplauden! ¡Dios mío! Mejor ya sé Le voy a dar el regalo al que esté bien sentado Al que tenga los brazos cruzados Las piernas cruzadas Los ojos cruzados Al que tenga la boca abierta Al que tenga la lengua de fuera Al que tenga la cabeza así Lo vamos a llevar al hospital Porque se ve que está bien grande ¿Saben qué? Fíjense de que a mí me encanta venir aquí a Huachapán Porque, bueno, tengo varios años de estar viniendo A celebrar fiestas infantiles Y lo que yo me he dado cuenta Que aquí la gente es bien cariñosa Hace un rato Allá toqué una puerta Y hoy le dije a un niño Papito, regalame un vaso de agua Y como todos ven en el gachataneco Me dijo Mire, no quiero un vaso de leche mejor Abajo, le dije Así el vasito de leche bien calientita Me la tomé Gracias, le dije yo No quiere otro, me dijo No, me dijo Te puede regalar No, me dijo Toma eso Y le llevo el otro vaso Me lo tomé ¿Quiere otro? Me dijo Te va a regañar tu mamá Le dijo No, me tómeselo Me dijo Va, pues Le dijo Me lo tomé Bien rica Bien calientita ¿Quiere otro? Me dijo No, le dije yo Allí sí ya no Porque te pueden pegar Le dijo No, me dijo No se preocupe Si la chucha Si las grandes chichotas Que tiene Miren, eso es lo menos Pero, ¿qué creen? El otro día El otro día Allá por Chalatenango Por andar despasmado Me pasó Le digo a un niño En una casa Papito Le dijo Regalame un vaso de agua Aquí nadie toma agua Me dijo No, le dije yo Aquí tomamos chicha Bueno, le dije yo La chicha le refresca El estómago A uno ¿Quiere? Me dijo Papi, regalame un vasito No, me dijo Aquí la chicha se toma En Huacal Bueno, regalame pues Y me llevó La Huacaladita de chicha Y le digo yo Bien rica Bien heladita En aquel gran calor Gracias Le dijo Estaba rica Estaba rica Me dijo Sí, le dije yo Pero mire El cántaro de chicha Tiene una gran rata Hacia adentro Muerta Mono feo Le dije yo No, me dijo No, me dijo No, me tire El Huacal Y por qué Le dije yo Es que ya se viví Mi abuelita Quiero ver a dónde Están aplaudiendo Para dar los regalos Miren Aquí nos dejaron Para que regalarme Estas muñecas ¿Quién las quiere? Pero me dijeron Que hiciera un concurso ¿Saben qué? Voy a hacer algo Mejor más rápido Para aprovechar el tiempo Hacer el show Voy a pedir algo Que ustedes cambien En la bolsa El que venga Con lo que yo pido Se le doy el regalo Quiero que venga Hasta acá Alguien Para que se gane La muñeca Y que me traiga Un reloj Rápido Un reloj Un reloj a la una Un reloj a la una Un reloj a las dos Un reloj de pared A las tres Un reloj de pared 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 Un reloj a la magia A todos ¿Verdad? Yo sé que sí les gusta Porque acaban de disfrutar De tremendo espectáculo De nuestro amigo Mario Sierra Yo voy a hacer magia También ustedes No me pierdan de vista Abran bien sus ojos Caballeros Niños Y niñas Prepárense para disfrutar De un show De magia Y famoso A nivel nacional E internacional Que le ha dado Vuelta al mundo en cero Por países como Aguachapán, San Miguel Santa Ana, Sansonate San Salvador, Now We York Y la hora para todos ustedes Abran bien sus ojos Aunque ustedes lo crean o no De esta bolsa insignificante de papel Voy a parecer una palomita A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres A la una A las dos y a las tres Aquí está la palomita Me equivoqué de bolsa En esta sábado Ahora sí cuenten a tres y aparece la palomita Decimos uno, dos, tres Y aquí está la palomita No, no se preocupen que es de hule Ahí le va, es de hule Bolsa mágica Bolsa mágica Nada por aquí, nada por allá Vean bien Aunque ustedes lo crean o no Bueno, voy a hacer acto espectacular Ahí está ¿Qué hay dentro de la bolsa? Nada, dicen la mano Ahí está dentro Vean bien Porque de esta bolsa mágica Porque de esta bolsa mágica Señoras y señores Voy a aparecer una gallina Cuenten a tres y aparece la gallina A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Cae la gallina One, two, three Para los que fueron a escuela pública Dije uno, dos, tres Ahí está la gallina Gracias por los Solo el huevo Bueno, pero por algo se comienza A ver, se lo voy a sacar Aquí está el huevo ¿De dónde viene el huevo? Nada de la bolsa Porque aquí estaba dentro Nada por aquí, nada por allá A los magos nos encantan Las bolsas mágicas Miren Tommy Plin El único payaso Que hace magia de verdad Bueno, la bolsa tiene un zipper abajo Para que vean que la puedo cruzar con mi mano Pero al cerrar el zipper Puedo mostrarla por dentro y por fuera Revés y derecho Voy a poner el huevo dentro de la bolsa Voy a calentar el huevo Y ahora sí Prepárense para recibir a la gallina A la cuenta ¡Ay! Me picoteó A la cuenta de uno Dos y tres Aquí está la gallina Perdón Salió pollito Y salió prematuro Muy poquito lo que agente Lo voy a calentar un poquito más Creo que le hizo falta No termino de emplumar Ahora sí Ahora sí a que ustedes ¡Ay! Ya está emplumado Reciba con el aplauso ¡Al pollito! ¿Quién lo quiere? Nada, ustedes se lo van a comer ¡Al pollito! ¡Al pojo! ¡Alto! Yo no entiendo por qué algunos no aplauden O no les gustó o todavía no han salido del asombro O no les gustó o todavía no han salido del asombro O no les gustó o todavía no han salido del asombro O no les gustó o todavía no han salido del asombro O no les gustó o todavía no han salido del asombro O no les gustó o todavía no han salido del asombro Nada por aquí, nada por allá Presento para todos ustedes Pañuelo mágico Todo lo que le pido me lo da Aunque ustedes lo crean o no De este pañuelo mágico voy a parecer una palomita Ahora sí, a la de tres, a la una, a la dos y a las tres Aquí está la palomita ¡La jaula! ¡No hay jaula! Entonces tampoco hay palomita Señoras y señores Miren, lo bueno de Lo bueno de tener colegas Uno es que de repente nos compartimos secretos Mario me acaba de regalar este efecto Le gustó lo que hizo con el mal De cómo me explotó de despeguien Sacaba las cosas Yo con la boca abierta le dije Mario, le dije, regalame No, me dijo, eso es solo yo Lo tengo aquí en El Salvador Te pudo regalar otro, me dijo Bueno, le dije yo Y me regaló este Pero le dije yo Lo presento ahorita No, me dijo Tienes que ensayarlo Pero como uno es abusivo usted Yo lo voy a presentar Bueno, me dijo primero Que tenía que hacer un cono con el periódico Quiero ver Ahí está Así Un sesgo así Después me dijo que Al tener el cono Tengo que poner la de vid No, espérense Me estoy equivocando No, primero era el vaso Creo que era No, no era el vaso Esto ya me confundí No, no era el vaso Primero era la bebida Es cierto Primero va la bebida Creo que ya Ahí me equivoqué No era No era la bebida Primero era el vaso Ay, disculpe Quiero pedir una disculpa Porque si había jaula Lo que no había era palomita Ella también nos quiere y les manda besos Todo buen mago No tiene que salir de casa Sin su varita mágica Yo aquí la cargo ¿Sabe por qué? El otro día me aburrío mucho a la tarima Y se me caen ustedes Y yo, ay, me costó hallarla Hoy mejor la cargo en una bolsita Porque así no me cuesta Algo diminuta Pero así no se me pierde ¿Quieren verla? ¿Quieren? Ok, les voy a mostrar mi varita mágica Magia y misteria Voy a creer el nuevo teléfono Y se cae talón ¿Vas y o más? ¿Vas y o más? ¿Vas y o más? Ah, como nada Ustedes que les va a reventar en la cara Lo voy a amarrar Y lo voy a desaparecer Con mi toalla mágica Veanla bien Ahora sí Desaparece el globo A la cuenta de uno Dos Esto no lo intento En casa, chicos Va a desaparecer A la cuenta de uno Dos Y tres El globo desapareció Gracias por lo sab... ¿Se notó? No importa Ingábreme Hay ustedes que todos se fijan Vaya, ya me cacharon Que aquí lo tengo Lo voy a inflar de nuevo Mejor Lo voy a amarrar Para que no digan que haga trampa Y lo voy a mostrar Vaya, ya está Amarradito Voy a pasar a desaparecer el globo Hoy sí Bueno, pero antes de desaparecerlo Quiero contarles De que mi abuelita Era una experta costurera Miren, aquí está la aguja Con la que cocían Es que era algo choca No miraba Le costaba enhebrarla Antes de desaparecer el globo Lo voy a atravesar Con la aguja Solo un requisito No vayan a gritar Porque me ponen nervioso ¿Ok? Que no griten Que se caen ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¿Sone nervioso? No soy yo el que tiemblo Son los nervios No sé noanstventa No sé si es No sé qué no sé No sé si es No sé si es No sé si es No véi No sé si é No sé si es ¡Gracias! ¡El globo desapareció! ¡Gracias por los aplausos! Señoras y señores, voy a presentar para todos ustedes acto espectacular de levitación. Levitación es el poder de levantar objetos o personas únicamente con el poder de la mente. Yo voy a levantar una bola de acero con el poder de la mente. ¡Gracias! 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 Quiero que vean que esta es una galleta común y corriente. No me pierdan de vista. Lo que voy a hacer a continuación, lo que cargan celular, grábenlo, por favor. Compártanlo en Facebook y en YouTube. Esto es algo nunca antes visto. Me gusta hacer magia con objetos comunes, con productos comunes, para que vean que no hay ningún tipo de truco. No me pierdan de vista. Un trozo de galleta, el pañuelo mágico. Aunque ustedes lo crean o no, pongo la galleta en la mano. ¿Qué es más rápido? La vista del público, la mano del mago. La mano del mago, ¿ok? Lo voy a desaparecer. Ah, un poquito de polvo mágico. Me hacen falta. Aquí los cargan en la bolsa. Férense, aquí están. Y ahora sí ponemos los polvitos mágicos. ¡Y la galleta desapareció! ¡Gracias por los aplausos! ¿Se notó? Ay, vaya, pues lo voy a hacer de nuevo. La galleta, el pañuelo mágico. Nada por aquí, nada por allá. No me pierdan de vista. Muchas gracias. ¿Le gustó? No, pero a mí sí. No, pero a mí sí. No, pero a mí sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sensacional y bonito! ¡Sigue su supo! ¡Aplóntate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Hay esta una señora que le debo pisto ¿Qué pasa? Y lo hay que acabar de cobrar el frente de los del campo ¿Y qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué te dijo? Me dijo, Tommy Pliny el pisto, me dijo ¿Y vos qué le dijiste? Yo le dije, ay, téngamelo, vas a darte paso, le dije yo Ya ves, o no, que sos un gran ladrón ¿Y qué? Sos un gran ladrón Ah, sí, sí, es cierto, soy ladrón Ya ves, ni pera te va a decirlo Con que también soy ratero Ya ves, no te da vergüenza No para decirte que soy carterista Pina ¿No te da pena decirlo frente a todos ellos? Te voy a explicar, mira Soy ladrón porque le robo el tiempo al público Hay todos sentados viéndome, mira Soy carterista porque hago carteras y el día las salgo a vender Y también soy ratero porque trabajo por ratito, nada más Ya ves, yo no soy croniano, salíte de aquí No, 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 honestamente también soy cajero Ya ves, maquina, haz de trabajar en algún banco No, soy cajero, hago caja en una funeraria Ya ves, yo no estoy croniano, salíte de aquí Salíte ¿Puedes tener que llamar a la policía? Llamalos, allá estuvimos hablando hace un rato Mira, como una hora estuvimos ahí ¿La policía estuvo hablando con vos? Sí, ahí estuvimos, solo que ya no aguantaba las patas y las manos De estar así Ya ves, voy a llamar a la policía No hay que llamar a la policía Para decirte que ahí está mi papá Tu papá es el jefe de la policía No hombre, preso está el maestro Ya ves, salgo de aquí por favor No hay que yo quiero Salíte ya Que te salgas No hay que yo Salíte Ya Disculpen nuevamente la interrupción ¿Ya? Oye, va, pasame una cerveza Chiquilla conmelo, vete a ver la televisión ¡Muy bien! Hola chicos, soy Mickey Mouse Necesito una vaca ramita misteriosa Eso es lo que la gente quiere ver Y amanecer con él Y a mi costado no es igual Que estar contigo ¿Qué ha hecho Tony Plin? El papá corre, soy una fruta Fruta que tiene buen sabor Y será sobre mi tierra De mi libro El Salvador Y será sobre mi tierra De mi libro El Salvador Y los aplausos Luna, tú que lo ves Dime ¿Cuánto le amas? ¡Muy bien! Y abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me vas a tu mirada Para comprender Que tú te irás Si tú te vas Y el hombre como el oso Mientras nace o nace hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso Dos mujeres En un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Me sonido Que ya es lindo Ya ves Dejá de estar haciendo el ridículo Salid de aquí ¿Qué te ha salgado? Es que yo Póntalo por estar el ridículo Salid de por favor Pero mirá Dame chance a menos de cantar una canción Y me voy A ver ¿Y cuál canción vas a cantar? Una canción en español Una canción en español Voy a cantarte una canción De Ricardo Arjona Ahí me dice en el clavo Te gusta la música Me encanta ¿Sabes qué? Cantar el taxi El taxi El taxi Ahí le va Yo la conocí en un taxi En camino al clavo Yo la conocí en un taxi En camino al clavo Me atropelló El taxi Me atropelló Esta canción no es de Ricardo Arjona Ay, sí, es cierto Lo que voy a cantar entonces Te conozco Desde el pelo Paso a la punta De los pies Sé que roncas Por las noches Y que te apestan los pies Esta canción No dice así Ay, sí, es cierto Mirá, ya sé Te voy a cantar El problema De Ricardo Arjona Pero vos no podés cantar Esa canción ¿Y por qué? Porque Ricardo Arjona Siempre que interpreta una canción Siempre ocupa una guitarra Mamita, vos querés que soy hijo de Mamadunda Yo vengo preparado Y traje mi guitarra ¿Trajiste una guitarra? Para decirte que es un pedazo de guitarra Un pedazo de guitarra Ya me imagino de ser de esas caras De ser bien brillosita Así como es el de cuidadoso Lo de tener bien, bien bonita Bien limpita y todo Aquí está, mirá Vaya para que veas, mirá Ves, pedazo de guitarra Mirá Cantá la canción ya, mejor La canto Cantála Muchísimas gracias, El Salvador Muchísimas gracias, El Salvador Muchísimas gracias Y yo estoy tan contento Y saben que ese país está pobre Créanme que los entiendo Yo alguna vez fui pobre también Dice así El problema es el problema El problema, el problema es el problema 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 Óigame, ¿y cuál es el problema? El problema es que no me la puedo Ya ves, salite de aquí por favor Es el que yo quiero Ya te salgas Es el que yo quiero Salite, porque yo lo que estoy buscando es que pueda ser imitaciones de artistas, de animales Yo te puedo imitar animales también Puedes imitar animales El que me digas, te limito mamita A ver, te voy a hacer más pruebas A ver A ver, ¿cómo hace el perro? El perro hace Muy bien ¿Cómo hace el gato? El gato hace Y la gata hace Mira, a mi gato, ¿quién sabe? A ver, ¿cómo hace el pato? El pato hace verde y aguado ¡No! Yo estoy hablando de cómo emite el sonido del pato El pato hace ¡Guau, guau! Muy bien ¿Cómo hace la rata? ¿La rata? ¿La rata? La rata Y pichas a mencionar ¡No! No estoy hablando de ese tipo de rata ¡Ay, yo no sé cómo le hacen! A ver, ¿cómo hace la vaca? La vaca, así Yo no te escucho nada Es que es una vaca muda, papá Ya ves Yo no estoy bromeando Salite de aquí Salite ya Ya me aburriste La gente no quiere ver a mí Oye, hasta mi primo se lo jocó Salite ya, por favor Discúlmate la interrupción Creo que vamos a tener que llamar a la humo Porque ya me estoy aburriendo De que me estén interrumpiendo Muy buenas noches, reputables públicos de Guachamán Yo soy de los Fires del Norte Quiero dedicarles esta canción A Carmelo Y a mi mujer Que se fue y me dejó por Carmelo Ahí los vi comiendo lotes locos hace un rato A ella le voy a dedicar esta canción Que dice ¡Sí, señoras y señores! Ahí me va, desgraciado Tú Me robaste la cama Tú Me robaste el colchón Tú Esa vez que te fuiste También me robaste El televisor Hoy Que te vi con Carmelo Quiero Me devuelvan también Las Cortinas del cuarto El asiento del baño Y hasta el tocado Y ese Carmelo Que te envuelvan los boxers A mi Intendedor Ranca Ranchera La buena vida Gracias Oígame, ¿y quién es usted? Que no me ha conocido No lo he conocido Aquí yo soy el jefe ¿Quién mando yo? ¿Usted es el jefe? Aquí yo soy el jefe Yo soy el jefe de los tibes del norte Y yo mando aquí Mire, y si usted es el jefe ¿Yo quién soy? Usted en la basura O sea, es que usted manda aquí Yo soy el jefe Y usted en la basura ¿Y usted quién es? El jefe ¿Me permite presentarlo Ante todos ellos? Presénteme, por favor Ok Señoras y señores Para todos ustedes El jefe ¡Muchas gracias! De la basura ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Por qué no me deja cantar? Pues siempre Ya terminás Haciéndome el ridículo A mí Vaya, está bien ¿Sabe qué? ¡Eso es un corrido! ¡Eso es un corrido! ¿Qué está haciendo? No, usted me dijo Que me escucharon un corrido Ya ve, sálgase de aquí ¡Sálgase! Para hacer el ridículo Entre ustedes Para interrumpirme Sálgase ya, por favor Disculpen nuevamente La interrupción Pero ya me dijeron De que la humo Ya viene en camino Dice, yo sé a ver No, yo sé que esta canción Me pone muy mal No estoy llorando Por la canción Y entonces ¡Me están pateando! Oigan, ¿qué es usted? Yo no me he conocido No lo he conocido Yo soy el alacrán de la sierra ¿Usted es el alacrán de la sierra? Más menos, compadre ¿Usted lo puede hacer El alacrán de la sierra? ¿Y por qué? Porque el alacrán de la sierra Siempre que interpreta Esa canción Siempre ocupa Un vaso de vidrio Para poder ver A través del paso Y usted ¿Cómo va a ver A través del paso Con eso? Así ve A ver, así ve Así ve ¡Nadie! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amane! ¿Sabe por qué no puede hacer El alacrán de la sierra? ¿Y por qué? Porque el alacrán de la sierra Esta canción Se la dedica A una exnovia Que lo dejó Yo también se la dedico A una mujer ¿A quién? Yo se la dedico A mi abuelita ¿A su abuelita? ¿Por qué? Porque me pegó Y me echó de la casa ¿Y por qué le pegó Y me echó de la casa? Solo porque dejé el cigarro Pero dejar el cigarro No es nada malo Es que yo dejé encima Del tambo de gas Y explotaba la cosita Se siguen con los aplausos A Tommy Plin Él es El payaso Tommy Plin Muchísimas gracias A ti Un aplauso fuerte Para el señor alcalde Por favor El comité del FC Con muchas gracias Un aplauso fuerte También para Renata Plin A pesar de ser Una chica Que tiene una corta edad Anda aprendiendo A ganarse El dinero honradamente Como todo buen artista Cuando veníamos para acá Fíjense que ella Recibió una llamada De que su mamá Iba para el hospital A pesar de eso Ella ha estado echándole Muchas ganas Sonriendo Aplaudiendo Hablando Contempleza Cuando terminamos De bajar las cosas Y nos instalamos Ella recibió otra llamada De que su mamá Ya estaba en el hospital Porque la mamá de ella Es de enfermera Y trabaja allí En el seguro De solucionante ¡Uh! ¡Fuerte el aplauso A Tommy Plin Espectacular show El que hemos tenido Esta noche ¡Tommy! ¡Suscríbete al canal!